Y esto es ADG Music, Miguel Pérez Hoy que no estás junto a mí, me hace falta tu calor Hoy que no estás junto a mí, me hace falta tu amor Dime dónde estás, quiero estar junto a ti Dime dónde estás, quiero verte sonreír Nada me va a separar de ti Solo Dios, solo la muerte Nada nos podrá separar Solo Dios, solo la muerte Y nada, me va a separar de ti, amor Que te va chiquilla Sabes que tú eres mi adoración Y también la dueña de mi corazón Sabes que tú eres mi adoración Y también la dueña de mi corazón Nada nos podrá separar Solo Dios, solo la muerte Nada nos podrá separar Nuestro amor es imbécil 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 Y también la dueña de mi corazón No nos podrá separar Sin tú eres imbécil Y ahora sí Nuestro amor es imbécil Y ahora sí Trabajó